Te debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, aquí estás, cobrando en mí, y Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, aquí estás, cobrando en mí, y Dios, así eres tú, aquí estás, cobrando en mi corazón, me adoraré, me adoraré, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, me adoraré, me adoraré. Y Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, luces, promesas, cruces, y Dios, así eres tú, milagroso, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, me adoraré, aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, me adoraré, aquí estás, cobrando en mí, y siempre estás, cobrando en mí, siempre estás, cobrando en mí, siempre estás, cobrando en mí, Aunque no pueda ver, está sobrando Que me está, me está tomando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Que siempre amas, me está tomando Siempre está, siempre está Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón